Bueno, me parece una bendición ya que muchas personas venimos aquí de trabajar, de haber pasado todo el día caminando, tal vez cargando cosas, yo vendo cositas en la calle y realmente esto es una gran ayuda porque uno muchas veces llega a la casa sin tiempo para poder cocinarse alguito y llega cansado, con hambre y lo último que quiere es tener que cocinar, solo quiere llegar aquí, estudiar y descansar un poquito y que nos tengan preparado algo para comer, más algo tan rico como lo de hoy, es una gran bendición y una gran ayuda para todos nosotros. Muy bonito porque hay muchos estudiantes que digamos por el trabajo o por temas económicos y les cuesta y les queda mejor esa opción. ¿Contentos hoy con recibir esta noticia? Sí, demasiado. Bueno, me parece excelente porque yo tengo cuatro años de estar aquí seguidos y he llevado pasando los años pues, hasta que ahora estoy en décimo y me siento orgulloso y todo y ver que ahora ponen un comedor y bueno, para mí es algo bonito porque muchos de nosotros trabajamos y tenemos que venir hasta corriendo con hambre sin comento y a un apuntelito que le dan uno aquí, es como una fiesta, como algo que uno sabe que no se preocupa un poquitico y le dan alguito. Así se expresaron los estudiantes del Liceo Nocturno de Pérez Celedón, luego de que el lunes 6 de marzo de este 2023 se comenzara a brindar el servicio de comedor en este centro educativo. Anteriormente existía la modalidad de venta de servicios pero no era tan completo. Esto se logra entre las gestiones entre el Liceo Unesco y el Nocturno para el uso de las instalaciones. Son 566 becas autorizadas de 679 estudiantes que están matriculados aquí. El Liceo Nocturno de Pérez Celedón tiene exactamente 60 años y nunca había tenido comedor. Entonces nos da mucha alegría tener este comedor para el bien de todos los estudiantes, para que vengan cansaditos, vengan del trabajo y puedan pasar a comer con toda tranquilidad. ¿Ese servicio va a brindarse para cuántos alumnos? Tenemos 566 becas autorizadas en este momento. ¿De cuántos alumnos? De 679 que tenemos matriculados en este momento. Prácticamente estamos hablando de casi toda la comunidad. Casi toda la comunidad educativa. ¿Y cómo va a ser el manejo acá? Porque ese es el comedor usual del día también. ¿Pero cómo va a manejarse un poquito esto? Me imagino que hoy la afluencia mayor es todavía porque es el día inaugural. Sí, estábamos estableciendo que puedan llegar a comer a las 5 y media, que se abra el comedor de 5 y media a 6 y 10. Los que están libres pueden pasar en el momento que quieran y en la hora del receso de 7 y 55 a 8 y 15. Por un esfuerzo conjunto de tanto el Liceo Unesco, de don Roger, director de su junta administrativa, como de la Junta Administrativa del Nocturno de Pérez Celedón y doña Nay, directora, al ponerse de acuerdo y compartir las instalaciones del Liceo Unesco con la del Nocturno. Vemos que este espacio ciertamente es reducido para la capacidad de personas que hay. Sin embargo, pues en ambas instituciones se ponen de acuerdo un apoyo de programas de equidad del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Ver una necesidad donde antes lo que se entregaban era paquetes de alimentos y pues saber de que los estudiantes vienen de trabajar en este momento y pues el paquete no les servía, tenían que ir a la casa a preparar los alimentos, entonces pues se ve esta necesidad y la solventa adecuadamente el Ministerio de Educación Pública brindando lo que es la alimentación para el Nocturno Central de Pérez Celedón en este momento. Súper complacidos, ojalá que los estudiantes le saquen bastante provecho al comedor escolar. Siendo un miembro de la Junta también fui estudiante en la institución. Me acuerdo que en mis tiempos no se daba esto. Tenía uno que salir temprano de trabajar rápido y venir a la casa a comerse algo para poder venir a estudiar. Es súper importante, ojalá que lo puedan aprovechar ya que en mi tiempo no se dio y estoy súper feliz de poder ser parte de esa institución y de ver las mejorías que se hacen. Es un logro que se ha realizado por parte del Ministerio de Educación, por la Junta Administrativa y también por la directora del Centro Educativo. Desde el año pasado se ha estado tratando de buscar el proceso de alimentación, 60 años para que llegara este día. Es una fiesta, realmente son oportunidades también que se le dan a los jóvenes de nuestro cantón y eso es lo más valioso, porque muchos vienen a trabajar, muchos vienen de sus hogares y van a tener algo que venir a comer para estar felices y poder estudiar con mejores condiciones. Con esto se busca darle apoyo a los alumnos quienes muchos trabajan y corren para llegar a las clases.